Una camioneta que se vio involucrada en un accidente en el sector Cabuyala Pintada fue verificada por la policía en la cual se le hallaron 350 kilos de marihuana. El conductor de esta camioneta se dio a la huida, pero se está bajo la búsqueda de esta persona. La Policía Nacional en Caldas, a través de unidades pertenecientes al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Coharantes, lograron la incautación de 350 kilos de marihuana y la inmovilización de un vehículo tipo camioneta. El insólito caso se presentó en el kilómetro 4, sector conocido como el Ecotel en la vía Cabuyala Pintada, jurisdicción del municipio de Anserma. Pues es un operativo al cual acudimos la Policía Nacional y la Unidad de Tránsito Urbano acude a un llamado por accidente de tránsito por un choque de dos vehículos, en el cual la camioneta que tengo a respaldo mío choca un vehículo en la parte de atrás, el sujeto se baja, ofrece una suma de dinero a la propietaria, a la que iba conduciendo el vehículo en blanco para que no dijera nada, no comentara nada. No acepta la suma de dinero y que se haga el procedimiento legal. El sujeto emprende la vía cuando llega a la patrulla de vigilancia con la unidad de tránsito, pues la patrulla de vigilancia hace un pequeño registro a la camioneta y lo que se encuentra son varias pacas prensadas de lo que posiblemente sería marihuana. Esto pues es un buen golpe para el narcotráfico, obviamente para esos municipios o para el destino que iba. En la economía criminal del tráfico de estupefacientes, las estructuras y líneas de expendio podrían obtener más de 350 millones de pesos por el expendio de esta cantidad de dosis. Es sacar de circulación bastante dosis de marihuana que nos está afectando obviamente nuestra juventud, nuestros menores de edad y obviamente nuestra sociedad. Entonces sí es excelente sacar eso de circulación. Inmediatamente junto con personería para que el procedimiento sea transparente, se deja a disposición de la Fiscalía el vehículo que ha demobilizado y pues lo más seguro es que lo envíen a Patios. Obviamente todos esos elementos materiales probatorios se dejan a disposición de la Fiscalía. La mujer afectada fue trasladada por el personal de la Defensa Civil para ser atendida y valorada en el Hospital San Vicente de Pabulo, donde según dictamen médico presentaba fracturas de varias vértebras cervicales, siendo remitida al Hospital Santa Sofía de la ciudad de Manizales. El sujeto que venía conduciendo la camioneta emprenda al odio. Cabe de notar que esto funciona con varios sujetos, con los campaneros o los moscos que llaman. Entonces se informan, miren, hay policía de carteras o hay policía o no hay policía y pues eso es lo que pasa. Entonces se confiaron en realmente lo que hace esta situación más vulnerable a que se da la incautación y obviamente el sujeto para no ser capturado por el delito. La policía adelanta las investigaciones con el fin de establecer la procedencia, el destino de la droga y la identidad de la persona que pretendían transportar este alijo, ya que se logró encontrar dentro del auto la licencia de tránsito, el certificado de revisión tecnomecánica, entre otros documentos. Es más, tenemos ahorita un dispositivo bastante fuerte para dar con la captura del sujeto, pues como se tiene entendido tenemos comunicación con varios municipios del departamento de Caldas, departamento de Rizaralde y departamento de Quindío para dar con el paradero de este sujeto. Entonces, pues obviamente 24-7 la Policía Nacional.